La equipación indispensable para circular en bici es el casco. Los ciclistas están obligados a utilizarlo en vías interurbanas y travesías. En zonas urbanas tan solo es obligatorio para los menores de 16 años. Además del casco, otro elemento necesario para circular especialmente en horas de escasa luz es el chaleco reflectante. Recomendable es también utilizar alguna prenda brillante para que los demás usuarios de la carretera puedan distinguirnos a una distancia de 150 metros. El uso de auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido, así como el uso del teléfono móvil, está prohibido. En bicicletas para una sola persona solo se permite llevar un pasajero en asiento adicional homologado si este es menor de 7 años y el conductor mayor de edad. En lo que respecta a los elementos de seguridad que debe equipar una bicicleta, es obligatorio llevar sistemas de frenado en ambas ruedas y está prohibido prescindir del timbre. Al circular de noche en pasos inferiores o túneles es necesario activar el alumbrado que corresponda. Este sistema deberá estar equipado en la parte delantera con una luz de posición de color blanco y en la trasera con otra de posición de color rojo, además de un catadrióptico no triangular del mismo color. Opcionalmente se pueden añadir otros de color amarillo auto en los radios de las ruedas y dos en cada pedal. Cuando circulemos en bici siempre hay que señalizar las maniobras. Los giros se pueden advertir doblando el brazo contrario hacia arriba mientras mantenemos la palma de la mano abierta o estirando el brazo del lado que vayamos a girar con la palma de la mano en horizontal. Al frenar también deberemos advertir al resto de conductores de la maniobra, estirando el brazo de forma horizontal mientras lo movemos de arriba a abajo de forma continuada hasta detenernos por completo. ¡Gracias!